Hoy finalizamos el entrenamiento de liderazgo operacional. Cinco días de ardua capacitación. Desde el área táctica hicimos una marcha de 10 kilómetros con armamento, con nuestro equipo, para demostrar al máximo nuestras capacidades, al igual que una certificación de 7 kilómetros y una prueba física, que es lo que hacemos normalmente con nuestros soldados en el Ejército Nacional. Asimismo, reafirmamos nuestros conocimientos en el área técnica, mediante el disparo de mortero de 81 milímetros en el Centro Nacional de Entrenamiento. Todo esto para llevar el conocimiento a nuestras unidades en el área de operaciones y hacer apoyo de fuegos efectivo a unidades cercanas. Además, pusimos nuestras habilidades a prueba en la Torre de Asalto Aéreo desde 30 metros de altura para llevar y potencializar las capacidades de nuestros hombres en el área de operaciones en todo el territorio nacional. De igual forma, reforzamos conocimientos de liderazgo, derechos humanos, derecho internacional humanitario y la Ley 1862 para encauzar la disciplina de nuestra institución. El esfuerzo y la entrega de cada uno de nosotros permite liderar en cada una de las unidades, pero esto no es el final, tiene una segunda rotación de capitanes que permiten fortalecer el liderazgo operacional. Liderar con ejemplo, servir para liderar. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.